Viniendo a nuestras cosas, estamos en la 99.9, esta hora de la mañana, 8.43 minutos. Vino a Baragiola, buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día José, ¿cómo anda? ¿Qué dices? Bien, bien, bueno, hicimos una mención nosotros en el Top Ten al respecto de este proyecto. La idea de que, bueno, pasará mucho tiempo hasta que podamos volver a una sala de cine, o quizás no, qué sé yo, pero en definitiva hoy hay que comenzar a dar respuesta. ¿Alguna mirada previa sobre qué lugares de Mar del Plata podrían llevar a recrear aquellos autocines de las décadas del 50 y hasta casi los 60? Sí, la idea es que espacios como puede ser Parque Camet, generando un convenio con el consorcio Punta Mogote, con todo el parking de Punta Mogote, áreas privadas que sabemos que están interesadas, como algunos parques acuáticos, algunos clubes deportivos, algunos camping, y por otro lado también algunas extensiones de tierra que, bueno, han planteado la posibilidad de ofrecerla para realizar estos auto-eventos que tienen que ver con el autocine, pero también la posibilidad de recitales, algunas cuestiones que tienen que ver con cultos religiosos, como es, por ejemplo, algún encuentro evangélico. La realidad es que este proyecto está presentado el viernes, acompañado con todo un protocolo sanitario para que pueda funcionar. Sabemos que Mar del Plata tiene esta posibilidad porque aparte, hoy por hoy, la verdad, José, la cultura de la ciudad, todo aquel que está involucrado en este tipo de actividades, la está pasando muy mal y necesita tener algún ingreso, alguna posibilidad. Y bueno, esto es una posibilidad que una vez que termina la cuarentena, tengamos aprobado ya todo este proyecto de ordenanza para que la municipalidad cuente con todo aquello que se necesita para habilitar este tipo de actividades y que, bueno, los matlatenses puedan ofrecer su servicio desde el armado de un escenario sonido a todo lo que tiene que ver con barreras optimizantes, gastronomía, bueno, nada, todo lo que hace al armado del predio y funcionamiento de estas actividades, ¿no? Sí, claro. Bueno, imagino que en ese sentido habrá en esto, básicamente, gente que esté dispuesta a llevar adelante una inversión, porque una cosa es decirlo y la otra cosa es montarlo, ¿no? ¿Tenemos legislación municipal adecuada para eso, Vilma? Bueno, a ver, todo lo que había era antes de esta pandemia, José, y la verdad es que yo he buscado ordenanzas de los años 60 y 70, porque recuerdo que en el año 1972 vos tenías un predio, por ejemplo, de Autocini, acá en la calle Mariani, 180, Constitución, Ruta 2, donde hoy están los edificios de Casineros, por ejemplo, y ahí funcionaba y para que esté habilitado había algún tipo de legislación que hoy por hoy no está cargada digitalmente y, por lo tanto, buscamos, bueno, lo más próximo, lo más próximo es la ordenanza de eventos masivos, pero antes de la pandemia, así que acomodamos todo lo que tiene que ver con la posibilidad de funcionamiento y herramientas para habilitar con protocolos sanitarios y con todo lo que se necesite para la posibilidad de que este verano o esta temporada que arranque en octubre-noviembre cuente con todas esas habilitaciones. Claro, claro. Bueno, la verdad que creo que lo que está más avanzado, para variar, ¿no?, es Mendoza. Sí, Mendoza, San Luis, y en el mundo Dinamarca, que ha hecho algunas pruebas pilotos con fiestas electrónicas, en Francia lo que es Autocine y Orquestas Sinfónicas, España y Alemania. Alemania ha entregado 43 licencias ya para la apertura de este tipo de eventos. Ajá. Bueno, será por donde viene la cuestión, ¿no? Creo que sí, y por otro lado también estamos ahí ya buscando material en el mundo para poder armar algunos encuentros presenciales, porque también tenemos las salas, tenemos algunos lugares que son más acotados en espacio, y que se desarrolla cultura y arte, y necesitan tener algunas medidas para poder ir pensando en alguna posibilidad de abrir. Lo que pasa es que hoy por hoy las salas de cines y teatros no son redictuales cuando vos tenés que sacarle filas para dejar fila intermedia para que se pueda sentar la gente y sacarle a cutaca alrededor de la persona para poder respetar ese metro, metro y medio de distanciamiento social. Sí, claro. Así que, bueno, estamos viendo a ver cómo podemos dar una mano para ayudar en este protocolo. Bueno, Vilma, esperemos que se pueda avanzar. Ya gracias por haberlo compartido aquí en la 99.9. No, le agradezco a ustedes, gracias. Tal vez con la consejera Lleva Baragiola. Esto sería así, volveríamos al autocine, ¿no?